Aquí vemos el blog que hemos creado que tiene entradas Pero ya hemos dicho que las entradas no son fijas Es decir, van cambiando conforme vas agregando nuevas entradas Por la fecha que tiene Entonces, si tú quieres tener algo fijo Lo tienes que crear como página ¿Qué es una página? Es lo mismo que una entrada La única diferencia es que es fija Entonces, si te vienes aquí a Blogger Puedes crear una página Ahora mismo yo tengo tres páginas Voy a borrar esta, por ejemplo Tengo una página principal Y un objetivo Voy a crear una página Página en blanco o dirección web Una página en blanco Que es igual que una entrada ¿Vale? Y le voy a poner una página muy común Que se suele crear en los sitios web Que es quienes somos Para que quien entre sepa Quien ha hecho la página Y aquí ya tú pones Lo que tú quieras poner Soy ingeniero Y me gusta ayudar a los demás Por eso he hecho más de Educativos Y los he puesto De forma pública Para que todo el mundo Pueda aprender Y aquí ya puedes meter una foto Lo que tú quieras Voy a subir una foto Voy a subir una foto Que tengo por ahí Fotos Fotos Esto ¿Vale? Da igual lo que tenga más Es importante Darla a publicar Ahí ya tengo dos páginas Voy a crear otra más ¿Hay alguna página Que te suene Que te suene Que tenga Casi todos los sitios web ¿Cómo? Es una página Sí, pero Una página tuya Donde quieras hablar De algo tuyo Por ejemplo Las empresas Tienen Entradas Documentación Supercopa Colecciones Todo esto Son páginas Y esto Son noticias Que tienen dentro De las páginas Entonces ¿Qué podemos poner? En la nuestra ¿Quiénes somos? Podemos poner Una página de enlaces ¿Vale? ¿Qué es una página de enlaces? ¿Enlaces? ¿Seguro que enlaces? ¿O no? ¿Quiénes somos? Enlaces Es que los enlaces En un blog Se pueden poner a la derecha También Entonces vamos a poner Otra cosita Vamos a poner Una página De el escritor ¿Cómo se llama el escritor? Paulini ¿No? No se llamaba así ¿No? El escritor de Eragon Digo Christopher Paulini Vamos a poner C. Paulini Esto está muy feo Pero Lo voy a coger De Wikipedia ¿Vale? Para ahorrar tiempo Pero ahí podrías tú Escribir lo que tú quisieras ¿Mmm? Y ya está Publicar Ahora ¿Cómo ponemos estas páginas En nuestro En nuestro sitio? ¿Tú sabes o no? No Yo tampoco ¿Qué hacemos? Si no sabemos Vamos a buscar En diseño A ver si hay alguna manera ¿Vale? Vamos a añadir Un gadget Aquí arriba A ver si tiene Para poner Enlaces a las páginas Insignia de Google Traductor Seguir por correo Aquí está Páginas Dice Ya se ha añadido ¿Dónde está? Aquí está Páginas Yo lo voy a poner Aquí mejor ¿Vale? Para que me salga Arriba así Voy a ver Las opciones Que tiene El título Añadir Páginas Nuevas Páginas Que mostrar Voy a poner Solo Principal ¿Vale? Y eso es lo que va a salir Y puedes cambiar El orden también ¿Vale? Guardar Y voy a ver Cómo se muestran Las páginas En el blog Entonces Las páginas Son Enlaces Fijos Aquí siempre Te van a salir Las entradas Que tú vayas metiendo Y las cosas Que quieres que sean fijas Te van a aparecer Aquí Como páginas Si le das A quienes somos Va a salir Lo que hemos escrito En quienes somos ¿Ves? Y si le das A C Paolini Te va a salir La información Que hemos Copiado Inmisericordemente De Christopher Paolini ¿Vale? Entonces Eso se va a quedar Fijo Nada más entrar Y ahora Lo que me faltaría A mí En la principal Siempre van a salir Las entradas ¿Vale? Y en las demás Pues tú puedes poner Todo lo que quieras Hasta rellenar Yo en mi página En mi blog Por ejemplo En el otro He puesto Aparte de todos Los vídeos Que tengo Pues he puesto Aquí unos enlaces Principales Con cada asignatura Ya cada página Depende del tema Que tenga Entrará En una cosa O en otra Tendrá Un menú U otro ¿Ok? Fácil ¿No? Pues nada Entonces tú ¿Qué pasa?